Yo lo que quiero explicar, lo que no quiero es que me roben las palabras, como no quiero que me roben la palabra patriotismo. La palabra patriotismo está asociada a una determinada ideología, a una determinada manera de pensar. Y patriota, hay mucha gente en este país, la gente que va a trabajar todos los días está haciendo patriotismo. El patriotismo no, esa palabra no la han robado. Pues no quiero que me roben la palabra pacifismo, que ya mucha gente la entiende, que un militar puede estar en contra de la guerra, como un bombero no es un pirómano, o sea, para entrenarse no quiere que haya fuegos, un militar está en contra de la guerra, eso se admite. Cuando hablo de antimilitarismo, antimilitarismo en contra de militarismo. ¿Qué es el militarismo que está definido? Es participación de las fuerzas armadas en política, militarismo de la sociedad, militarismo del Estado, militarismo de las mentes, porque hay mucha gente civil que es militarista en ese sentido. Contra eso pienso que los militares son antimilitaristas, porque si no serían anticonstitucionales. Porque según esta constitución, los militares están sometidos al poder civil. Y eso es clave, esa es mi definición. Esto ha quedado muy largo, el titular es muy largo. Y lo que ha quedado es que yo soy pacifista y antimilitarista. En ese sentido, soy antimilitarista. No como una actitud que esté en contra de la asistencia de las fuerzas armadas. No soy antimilitar, soy antimilitarista. Y luego, no quiero que me roben la palabra. Antimilitarismo es una cosa distinta de estar en contra de la asistencia de las fuerzas armadas. Yo he estado 50 años en las fuerzas armadas, tengo 67 y los otros 17 también están en las fuerzas armadas, porque he estado, soy hijo de militar, he vivido en un ambiente militar. Luego, quiero a las fuerzas armadas como el que más. Soy tan patriota como el que más, pero no soy de esos patriotas que llevan sus capitales fuera de sus patrias. El patriotismo no se declama, el patriotismo se hace y lo hace mucha más gente que los militares o esos que dicen que son patriotas. Lo hace mucha gente que está trabajando aquí, mucha gente que está aquí haciendo su trabajo y lo hace bien. Esos sí que son patriotas. Y en ese sentido yo he defendido para patriotas los de Podemos. ¿Por qué? Sin excluir a nadie. Porque también estamos cerca de la gente y ese es el patriotismo.